La presencia de la violencia en los diferentes ámbitos de la cultura popular de la sociedad, como es en la música, películas y series, propicia la normalización de la misma. El espectador tiende a tomar una postura, a pesar de saber que los hechos violentos representados son falsos. Esto porque se debe considerar que se toman como base hechos que han sucedido y repercutido en la sociedad. Yo creo que la llamada apología a la violencia, es decir, su veneración, sí tiene consecuencias directas e indirectas debido al consumo de ciertos productos que enaltecen este tipo de temáticas. Además, no solamente se trata de la cuestión de consumir por consumir, se trata también de una insensibilización social por parte de la propia sociedad. El clima de violencia que se vive en la región es alto. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, revelaron que en Michoacán el 2016 se registraron 1.339 homicidios y la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes fue de 29. Según el semáforo delictivo, el pasado mes de agosto, en Zaguayo se encuentra en rojo en homicidios y en arcomenudeo. En la actualidad falta una promoción de la ética de los valores hacia lo que es correcto en el sentido de no consumir, porque eso sería como una visión maniqueísta, sino que es correcto hasta dónde podemos consumir ese tipo de productos que más que nada promueven este tipo de violencias. Señalando y comprendiendo de dónde surge el problema, se pueden elaborar estrategias más realistas para combatir las problemáticas que surgen en la sociedad a raíz del consumo de este tipo de productos y del mismo clima de violencia que se vive en la región. Reporto para Meganoticias, Verónica González, Cámara, Ricardo Ábalos. ¡Gracias!